Lisa fue una de las invitadas especiales que asistieron al cumpleaños del magnate de la música Hip Hop Jay-Z, evento que fue discreto con solo 100 invitados, en el Hotel Sources de Cowderley en la finca Smich Hap Le Fitt, donde se hospedó el rey Carlos III durante su visita a Francia. Los invitados fueron recibidos en el legendario Tren Orient Express, propiedad del conglomerado de lujo, el BMH. En cuanto a los asistentes, supimos que estuvieron Beyoncé, Rihanna, Asab Rocky, la actriz Ellen Pompeo, Kris Jenner, entre otros artistas. Por otro lado, los invitados especiales disfrutaron de degustaciones de vinos finos en varias fincas de la propiedad de el BMH. Pero al ser un evento privado, solo se publicaron informes, y no hubo fotos ni videos de la noche. Así que con suerte, Lisa ya nos compartirá algunas imágenes en sus redes sociales. Mientras, luego de asistir a este evento, Lisa regresó a París, donde se encontró con Jisoo. Fue así como las vimos de compras en la boutique Lemaire de París. Por otro lado, también se dijo que Jenny fue al encuentro de ambas, debido a esta foto donde se deja ver sus mejillas. Sin embargo, esta persona resultó ser Hannah, la amiga de Lisa.